Los pongo a sudar, like Zizui si quieren jugar Saco la caja de cacharros de Play School, esto es cosa seria Niño, asuntos de mayores, diamantes, cirsa, avances, doblones Puretas con tiros pegados curtidos a lo Putin Han visto más vicio que la madame del Putin Retención no es ponerse con 30 a hacer footing Es pillar tus pecados y sacarle jugos rollo smoothie Pedían barras y puse en la mesa pan de pueblo Así me entrego, randomly en el cuervo Éxito super inflao, de acuerdo Llámale a tu disco Shakespeare in Love y quedará perfecto Más que el rapper, un fucking nerd del celuloide Gastando en snacks lo que tú en esteroides son Corrigiendo como brackets, campeón Mi vaina es documental, no una peli de ficción Yo y mi fella somos cátedra Aunque me pierda la jarana y sea carne de fábrica Yo ya he gastado la street y lo peor me lo guardo pa' mí Con todos esos hits pa' enterrar a MCs sin rangos O estás conmigo o ya te estás pirando Hablando de pureza, oliendo a moniaco Error de record Si quieres listens, atento al speech del Nico y deja ya a esos toyacos Estoy desmigando altares males a granel Yo he peleado como sacalin, cumplo con el party pay Ya no aguanto tanto el party, ahora pago el arancel Sé que si la cago y sale, da igual si no sale bien Dos pendientes de la mari chequeando que salga bien Sugar pal gin tonic y tabaco de primera ley Lo hablo con mi pana y escuchando un mix de drum and bass Cerca de los 30 ya no nace el aguantar tus days Cansado de la vida un jueves a las 6 Están en la movida que no sé si me movía tan bien En el epicentro se está quieto alrededor Mayday Poca sintonía entre lo que hago y lo que habría que hacer Si me abro mal y si no tan bien Audio de whatsapp envío y que ojalá que no escuchéis Solo he vuelto al lío porque fuera no se está tan bien Porque es malo conocido y bueno no sé conocer Lo veo negro igual que está en mi piel Suelo de cristal, tramadol pa' cuando va a doler Se oscurece el cielo pero tengo que salir del kel Marejada por la cal, truena y sé que va a llover En el amor molde pa'l pastel Ella tan cruela de vil, yo con manchas en la piel Me quedé sin mí, nací yo, no preguntes quién Speeding codes, here we go again Ahora sí que sí, me cago en Dios Dime loco ¿Qué dices pollo? ¿Te has quedado gusto así o quieres decir algo más? Eh, a ver, algo más te puedo apañar Escuchate esto Esto es pico y pala A las buenas o a las malas La cuestión es consagrarlo Aún con chándal siempre voy de gala Valgo mi peso en colombiana Aunque las apuestas vayan en mi contra Conflictivo a los Dennis Rodman Vueltas de tuerca y pesimismo Charlie Kaufman Entre niños enfadados que se creen de los maras Los que suelen confundir mi hastío con frustra Son los que hablan de hate Si su vaina no me gusta ¿Y qué le voy a hacer? Si prefiero un cadeta o un Mustang Me crié con cintas de cassette Dippenhaus a oscura Acércándome al labial flight Gracias por ver el video.